Música tu hijo, por que... profe, no haces, me meto señalando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, profe, tranquilo. Tranquilo. No lo aguantes. Somos de Meleo, en Barcelona. ¿Qué te pasa? profe, no haces, me meto señalando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tiene gente chupa peca. Tranquilo, profe. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, profe. Tranquilo, tranquilo.